Es una convocatoria que hay muchas de este tipo de convocatorias y siempre que en la medida de lo posible me gusta participar. Algunas veces después nos enteramos de que era toda una mentira, que era un barrio de estas, me parece que no. Esperemos que sea así, que cada vez haya más me parece muy bueno, sobre todo cuando se defiende los derechos de los animales y de las personas enfermas. Esa me parece una buena actitud y la apoyo, porque yo también me siento un animal. Yo creo que todos nos cansamos un poco de la bicicleta, pero el tema que nos reúne esta noche ya no acepta más bicicleta, es decir, no se puede esperar más. Bueno, me sumo, humildemente venimos a poner con mi nueva banda un granito de arena, porque realmente esto no puede esperar más y creo que es positivo manifestar. Y bueno, los artistas tenemos que ayudar porque es nuestra misión, es una misión de comunicar mensajes positivos en la sociedad. Es bueno que los chicos a través de la música estén recibiendo ese tipo de mensaje y que se tome conciencia de las cosas que podemos hacer entre todos, porque muchas veces se mandan mensajes apocalípticos y se habla del caos que hay, de lo mal que está todo y de lo cuesta abajo que va todo. Y en realidad todos podemos todos los días aportar un granito de arena para que las cosas estén un poco mejor. Gracias. Gracias.